Ustedes saben que en esta semana se celebró la cumbre de los BRICS. BRICS, los BRICS son un movimiento político y económico que busca establecer un nuevo orden económico y político en el marco internacional. ¿Quiénes componen los BRICS? Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica. ¿Qué pretenden los BRICS? Bueno, los BRICS quieren de alguna manera desligarse del orden económico y mundial establecido especialmente por Estados Unidos y la Unión Europea que son los que han marcado el rumbo de la humanidad en materia geopolítica, en materia geoeconómica, en materia económica, en materia comercial. Hablamos de un grupo que tiene un potencial bien importante porque representan el 40% de la población mundial, el 20% del PIB mundial y producen un tercio de la producción mundial de cereales. ni hablar de las reservas en agua, en combustibles, gas, petróleo, en minerales, etcétera, etcétera, que tiene ya de manera muy particular, que tienen países como Brasil, como Sudáfrica y especialmente Rusia, que no, Rusia no asistió a este cónclave por el tema de la guerra que hay con Ucrania y que incluso hay una orden mundial para atraparlo por la Interpol. y envió un representante. Pero ¿qué es lo interesante de esto? Que 40 países han expresado su deseo de pertenecer al BRIS y que ya 23 hicieron su presentación, ¿verdad? Depositaron la documentación para ser aceptados en el BRIS. ¿Qué es lo que pasa con el BRIS? Que esas economías, donde están las economías con mayor potencial de crecimiento. Hablamos de que China y la India son los países que están llamados a dentro de poco tiempo ser las dos economías más grandes del mundo. Ya el PIB de la China es hasta mayor que el de Estados Unidos. No quiere decir que sea un país más avanzado ni más desarrollado. La India es el segundo país más poblado del mundo después de China y además el segundo con mayor potencial de crecimiento después de China. Y hablamos de Rusia con su potencial por todo lo que implica en territorio, el país más grande del mundo y por todas las reservas que tiene en materia de combustibles, de agua, de minerales. Una potencia mundial a nivel de producción de energía. Y Brasil, que es también uno de los países más grandes del mundo, uno de los países más poblados del mundo y es la economía más importante de América Latina. Entonces, esos países están, o creo que ya incluso lo conformaron, están, quiero, reitero, conformar un sistema económico monetario alterno a el actual, que ustedes saben que implica el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central, etcétera, etcétera. Quieren crear una moneda, quieren crear una banca para desarrollar financieramente, comercialmente, económicamente, de una manera independiente a el actual orden económico y mundial. Económico y mundial, reitero, desde el punto de vista económico, comercial, financiero y geopolítico. Y entonces, quieren, con la inserción de 40 países más, evidentemente, que eso aumenta el tamaño del BRICS, que ya se llamará de otra manera, y además el potencial económico en el sentido de que el PIB de esos 40 países se va a sumar el nivel de territorios que controlan y el nivel de habitantes que controlan a nivel nacional. Evidentemente que si eso pasa, se convierten en un verdadero oponente de los Estados Unidos y de la Unión Europea. Porque hay que tomar en cuenta que en la actualidad, la región más dinámica desde el punto de vista económico es precisamente el continente asiático. ¿Qué pasa? Que Joe Biden, presidente norteamericano, está reaccionando ante esa propuesta del BRICS que cada vez toma más cuerpo. Porque hay que recordar que el BRICS no es una iniciativa del momento. Es una iniciativa que hace unos 15, 20 años surgió, pero que como hubo como una vuelta al control mundial de la derecha, sacaron a Lula, etcétera, etcétera, a todos estos países que componen el BRICS de alguna manera, exceptuando a China y exceptuando a Rusia, que han mantenido el control ideológico. Pero los otros países que componen el BRICS, de alguna manera hubo un cambio de régimen, un cambio de ideología y giraron hacia la derecha y eso dificultó que el BRICS siguiese tomando cuerpo, se siguiese profundizando las ideas y que todos los planes se llevaran a cabo. Pues ahora ha vuelto la izquierda a controlar esos países y entonces la cosa va en serio. Entre otras cosas, es la creación de instituciones financieras alternativas a lo que es el Banco Mundial, a lo que es el Fondo Monetario Internacional, a lo que es el Banco Interamericano de Desarrollo y también la creación de una moneda que compita con el dólar y que no sea, por lo menos en esa zona de control, la moneda de intercambio comercial y de intercambio financiero. Y eso evidentemente que va a implicar un nuevo orden económico y geopolítico interesante que hay que darle seguimiento.